Hola Catapulido, ¿cómo está? Esto es un abuso de poder. ¿Qué? Me está quitando mi carnet por causa de abuso de poder. Esto es inaceptable. Tendré que ir a hablar personalmente con el presidente. Señor presidente, detuvieron a Catapulido. Lo que tenemos que hacer es tomar el toro por las astas. No, 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 no.